El corazón más hermoso De repente, un anciano apareció frente a la multitud y dijo ¿Por qué el corazón del joven no es tan bonito como el mío? La multitud y el joven miraron hacia el corazón del anciano Que estaba latiendo con vigor Pero tenía muchas cicatrices Tenía lugares en que se habían removido pedazos Habiéndose colocado otros en su lugar Pero estos no encajaban bien Causando muchas irregularidades Incluso en ciertos puntos del corazón Faltaban pedazos El joven Al ver el corazón del anciano Dijo ¿Qué? Usted debe estar bromeando Compare nuestros corazones Mire, el mío está perfecto Intacto Y el suyo es una mezcla de cicatrices y agujeros Así es Dijo el anciano Viéndolo Tu corazón parece perfecto Pero yo no cambiaría el mío por el tuyo Mira Cada cicatriz representa a una persona A la cual Le di mi amor Tomé un pedazo de mi corazón Y se lo di a cada una de esas personas Muchas de ellas me dieron también un pedazo de su propio corazón Para que lo pusiera en el mío Pero como los pedazos no eran exactamente iguales Posee irregularidades y yo los quiero Porque me traen recuerdos del amor que compartimos Algunas veces Di pedazos de mi corazón A quien no me retribuyó Por eso Tiene agujeros Y duelen Permanecen abiertos Recordándome el amor que sentí por esas personas Espero que un día ellas me correspondan Llenando ese vacío ¿Qué te parece muchacho? ¿Ahora entiendes en qué consiste la verdadera belleza? El joven se quedó callado Y las lágrimas rodaron por su rostro Se aproximó al viejo Arrancó un trozo de su corazón Y se lo ofreció al anciano Quien retribuyó el gesto El joven miró su propio corazón Que ya no era perfecto como antes Sino más bello que nunca Se abrazaron Y se fueron caminando juntos Y se fueron caminando juntos Y se fueron caminando juntos Y se fueron caminando juntos